Música Como tortilla con chile y quesito si lo hay Sino un plato de frijoles y atole blanco de maíz Lo que Dios nos dé es bueno, no se vale renegar Música Otros con tanto dinero que pueden comprar los mares Pero nunca son felices, ellos se guisan aparte Cuando se mueren no pueden ni un solo peso llevarse Música No quiero tener riquezas sino mucho corazón Tomo todo como venga y gozo de la ocasión Los ricos cuando se mueren también se van al panteón Música Otros con tanto dinero que pueden comprar los mares Música Pero nunca son felices, ellos se guisan aparte Música Cuando se mueren no pueden ni un solo peso llevarse Música No quiero tener riquezas sino mucho corazón Tomo todo como venga y gozo de la ocasión Música Los ricos cuando se mueren también se van al panteón Música Música Música